¡Suscríbete! 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 Te, 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 la pelota es de René. Corre, corre, le, la guaraca no la ves, el que mira para atrás, se le pega la pena. Ponte firme en tu lugar, que comiences la canción, con la cuerda entre tus manos ya comienzas a saltar. Y salta, y salta, y salta, salta.